Hola amigos, bienvenidos a Rock'n Play. Hoy vamos a dar respuesta a una pregunta que me hacéis continuamente a través de los comentarios, directamente cuando venís a la tienda, mis alumnos en la academia. Y es la pregunta del millón. ¿Cada cuánto hay que cambiar las cuerdas a una guitarra? ¿Cuándo tengo que cambiarle las cuerdas a una guitarra? Pues vamos a tratar de contestar. Decir que el vídeo de hoy va a ser genérico porque hay muchos factores que pueden afectar a cuándo debemos de cambiar las cuerdas. Entonces hoy va a ser un poco extensible para todos los tipos de guitarra, pues las guitarras eléctricas, las acústicas, las guitarras clásicas o españolas, incluso los bajos. Y luego ya poquito a poco iré subiendo vídeos específicos de cada una de ellas, donde me entremos más al detalle. He mirado que pueden depender de cinco factores. El primero, la calidad de la cuerda. Si compramos una cuerda buena, nos va a durar más que una cuerda mala. Si compramos una cuerda con protección, como las Elixir, que vienen protegidas con un baño que evita que se corroan y que se ascienden las cuerdas en el caso de las eléctricas y las acústicas, pues nos va a durar más que una cuerda normalita o más económica. Entonces, primero va a depender del tipo de cuerda que pongamos, evidentemente. Luego va a depender de nuestras manos. Va a depender de si toco con las manos limpias. No todo el mundo se lava las manos antes de empezar a tocar, que creo que es algo que debería ser importante, porque aunque no estemos trabajando en un taller y no vayamos con las manos llenas de grasa, pues nuestras manos sudan. Y dentro de este sudor hay gente que tiene un sudor más corrosivo y hay gente que tiene un sudor menos corrosivo. O vamos perdiendo células. Entonces, todo eso que tenemos incrustados en nuestras yemas, en nuestros dedos, pues al final afectan a las cuerdas. El segundo factor sería este. El tercero va a depender mucho de si limpio las cuerdas después de tocar y antes de tocar. Cuando tocamos con púa, la púa con el roce de las cuerdas va dejando residuos, aunque no se vean. Nuestros dedos van dejando residuos. El sudor de las manos se va dejando que la cuerda se quede impregnada y luego el polvito se puede quedar ahí. Entonces, recordamos el vídeo de los accesorios. Siempre es importante terminar de tocar y pasarle un limpiador. En el caso del fast fret nos crea una película además protectora. Y este limpiador, si no lo hacemos con un trapo normal, esto se abría. Pillábamos las cuerdas, hacíamos así, y con hacer eso en 10 segundos la cuerda nos va a durar como 10 veces más. Entonces, es importante, por un lado, tener las manos limpias, por otro lado, limpiarlas después de tocar, utilizar un tipo de cuerda bueno. Y luego, lo demás va a depender un poco de diferentes factores. De si yo guardo la guitarra en la funda después de tocar. Hay gente que dice, ¿pasa algo por tener la guitarra colgada? No pasa nada, si no la tienes encima de un radiador o si no la tienes al lado de una ventana. Pero siempre es mejor, siempre es mejor que cuando terminemos de tocar, cuando ya me voy a dormir o ya no voy a coger más la guitarra, pues la meta es la funda. Porque ahí va a estar protegida del quinto factor, la humedad. Hay regiones que son más húmedas que otras, pues esa humedad le va a afectar mucho a las cuerdas. Porque va a hacer que esa humedad va a correr mucho más las cuerdas, la va a picar, va a hacer que se ensucionen antes. Entonces, todos estos factores hacen que no pueda deciros, oye, pues hay que cambiar las cuerdas una vez a la semana. Luego depende de cuánto tiempo tocamos. Si tocamos mucho, las cuerdas se desgastan más que si tocamos menos. Entonces, bueno, estos serían los factores que les afectan. Cuando no se nos rompe ninguna cuerda, ¿cómo sé que tengo que cambiar las cuerdas? Pues el color va a ser muy significativo a la hora de cambiar las cuerdas. Si yo tengo una guitarra eléctrica y las tres cuerdas, en vez de color plateado o color brillante, están negras, eso me va a indicar que las cuerdas tienen ya bastante suciedad y que es momento de hacerlo. Si están verdes, pues no os digo más. No la toquéis que como os cortéis os va a entrar las siete cosas por ahí. Un truquito que a mí me sirve para saber cuándo tengo que cambiar las cuerdas, cuando a simple vista parece que están bien. Cojo la cuerda con el dedo, la subo hacia arriba y hacia abajo, y si noto que me va haciendo clac, 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 en el dedo que hay impurezas, pues puede ser significativo de que ya toca cambiarla. Pues eso es que la cuerda está más sobada. Cuando noto que por aquí, cuando toco por aquí está desafinada, pues eso es que la cuerda está muy sucia y le afecta a la octavación. Esto puede ser genérico tanto para las acústicas como las eléctricas. Evidentemente, si veo que las cuerdas están picadas, también es momento de cambiarla. O si las cuerdas entorchadas tienen un color verdoso o ennegrecido, pues también. O sea, el color va a ser algo muy significativo a la hora de cambiarla. En el caso de las guitarras clásicas, o españolas, o flamencas, vemos que estas tres cuerdas suelen ser blanquitas. Entonces, cuando no tienen ese color blanquecino, y cuando no tienen un brillo que habitualmente suele tener la guitarra, se nota que hago así en la guitarra y no suena, no dura tanto como antes, pues puede ser significativo a la hora de cambiarlo, porque no estamos sonando con la guitarra como debería sonar. Insisto, siempre va a ser relativo a lo que nos dediquemos. Si estamos estudiando, podemos aguantar un poquito más, pero cuanto mejor suena la guitarra, más nos motivamos. Cuanto más nos motivamos, más tocamos. Cuanto más tocamos, mejor nos suena. Entonces, las cuerdas va a ser algo que nos va a afectar mucho. Sobre todo, la calidad de las cuerdas en la española, porque tienen más vibración el poner unas cuerdas buenas. Yo os recomiendo, como siempre, D'Addario, es la marca que más me gusta. Tiene muchas series, muchas características buenas, que puede hacer que la cuerda nos dure más. Entonces, es la marca que yo más recomiendo. En el caso de los bajistas, los bajistas lo tienen más difícil, porque no se suelen picar las cuerdas, no se suele ver, y el sonido se va degradando poquito a poco. Entonces, nos acostumbramos a un sonido apagado, muteado, un boom, y cuando le cambiamos las cuerdas, resulta que suena demasiado brillante, porque no nos acordamos del sonido. Se nos ha ido perdiendo la definición auditiva de ese sonido brillante, de esa definición de sonido, de esa brillantez. Y, al final, cuando cambiamos las cuerdas, resulta que nos suena peor, porque nos hemos acostumbrado al sonido malo, entre comillas. Entonces, los bajistas lo tienen más difícil, porque no se ve. No se ve la cuerda, la cuerda está picada, porque son cuerdas mucho más gordas. También, al ser cuerdas más gordas, duran un poquito más. Entonces, el bajista, ¿cuándo nos va a indicar que debemos de cambiar las cuerdas? Pues cuando tocamos por abajo, está acostumbrado. Eso ya nos va a indicar que la cuerda ya no está todo limpia que debiera estar, y nos está indicando que ya la cuerda está degradada, aparte del color, evidentemente. A mí me llega cada cosa aquí para ajustar y reparar, que veces que dices, tío, ¿cómo has podido tocar con esto si están las cuerdas verdes? Pues el color es significativo. Cuando se me rompe una cuerda, ¿tengo que cambiarlas todas? ¿O solo cambio la cuerda que se me ha roto? Todas las guitarras tienen un punto débil, o, como digo yo a mis alumnos, una cuerda maldita, 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 maldita. La cuerda maldita, como digo yo, es la cuerda que más se nos rompe en cada una de las guitarras. En las guitarras eléctricas suele ser la primera, la que más se rompe, porque es la que más sufre, es la más fina, entonces a la hora de puntear, cuando vamos para abajo, es la que incluso con el golpe de más o a subir, pues la que más se puede partir. De hecho, es la que más se parte, sin contar que la guitarra pueda tener algún problema. En el caso de las españolas, la que más se rompe es la cuarta, porque se pica sobre todo por el traste 2. Entonces, es la cuerda por la que más se pasa, y dentro de las entorchadas es la más fina, entonces el traste 2 debe ser de los que más se utilizan, y se pican por ahí, porque el traste desgasta la cuerda. En el caso de las acústicas, lo mismo que pasa con la cuarta de la española, pues sería la tercera cuerda en la que más se desgasta en la acústica, y la primera cuerda, por lo mismo que os he explicado con la eléctrica. Cuando yo toco, pues es la cuerda más fina, por la que más se pasa, que a la final a lo mejor nos pasamos, y es la más sensible a romperse. Pues volvemos otra vez a la subjetividad. Dependerá un poco del presupuesto que nosotros tengamos, y nos lo podemos permitir, pues evidentemente, mejor unas cuerdas nuevas que no solo cambiar una, porque el sonido será más estable. Si somos estudiantes y estamos practicando, pues podemos cambiar una cuerda solo por hacerlo rápido y seguir estudiando. Si somos un tío que se va a dedicar profesionalmente a tocar, o tenemos un concierto a la vista, pues mejor cambiarlas todas, porque va a hacer que la guitarra suele más equilibrada. Cuando cambiamos una cuerda, cuando ponemos una cuerda nueva, siempre tiene más brillo, porque es nueva. Esta viene con su baño, con su aleación perfecta, no tiene las muescas de los trastes, no tiene ningún tipo de suciedad que evite que suene peor, ni que la mutee, ni que suene con menos brillo. Entonces, cuando ponemos una cuerda nueva, siempre va a sonar más que las demás. Si no lo podemos permitir, cambiamos todas. Si hace poco que hemos cambiado las cuerdas, y se nos ha roto poniéndola, o a la semana de estar tocando, pues ponemos una cuerda. También, claro, es un poco relativo. Pues resumiendo, ¿cuándo tengo que cambiar las cuerdas? Pues una vez al año, por lo menos. Una vez al año, no hace daño. También va a depender de si toco o no toco la guitarra. Si no la toco y la he tenido guardada en la funda todo un año, pues ¿para qué le voy a cambiar las cuerdas? Hay veces que no has tocado la guitarra, pero la has tenido colgada, no has tocado, pero las cuerdas están negras, pues hay que cambiar las cuerdas. Entonces, cuando se nos rompe una cuerda, va a depender un poco de lo que nos podamos permitir, de si puedo cambiarle las cuerdas habitualmente todas, o solo cambio la cuerda esa que se me ha picado, que se me ha roto, o en el caso de las españolas, por ejemplo, cuando se pica la cuarta, hay gente que hace cuarta, quinta y sexta, y después le cambia el juego. Esas cosillas se las iré explicando, más o menos, cuando haga los vídeos específicos de cada uno de los instrumentos. Pero bueno, insisto, cuando pierden brillo, cuando no tienen color, el color habitual, cuando no suenan bien, cuando estamos por abajo, una vez al año, que no nos va a hacer daño, pues es cuando hay que cambiar las cuerdas. Pues eso ha sido todo. Espero que os haya servido de algo. Sé que es un poco subjetivo y un poco generalizado, pero es que es lo que hay. No es lo mismo la persona que toca mucho que la persona que toca poco, la persona que está en una región húmeda que la persona que está en una región más calurosa, la persona que limpia las cuerdas siempre después de tocar a la persona que no las limpia, la persona que utiliza cuerdas buenas a la persona que no. Entonces, los pequeños detalles que nos van diciendo o lo que nos va diciendo la guitarra o las mismas cuerdas nos va a indicar perdonad, nos va a indicar cuándo debemos de cambiar las cuerdas. Luego ya está en nosotros mismos si queremos cambiar solo una cuerda o cambiarlas todas. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por estar ahí. Estamos creciendo de una manera exagerada para mi entender. No es nada comparado con otros youtubers y con otros canales, pero yo estoy encantadísimo de que día a día los suscriptores vayan aumentando. Lo de los comentarios ya es brutal. No me da tiempo a contestar a todos. Muchísimas gracias. Recordad suscribiros si no estáis suscritos. Darle al like que siempre me viene bien al vídeo. Compartir si podéis porque siempre viene bien para llegar a más gente. Y sobre todo, sobre todo, no olvidéis ser felices que es lo único que nos vamos a llevar en esta vida. Hasta el próximo vídeo. Chao.